¡Hey! ¿Qué más parceros? Plaquita Janton como pueden ver mis panas Llantas de Fórmula 1, ya supongo que saben de qué se va a tratar el video El Diablo les traigo un espectacular video en el cual les vengo a enseñar a Cómo modear nuestro centro de operaciones con el antiaéreo Un saludo para mi suscriptor Marlon, quien fue la persona que me pasó el antiaéreo modeado Para poder modear mi centro de operaciones, parceritos Así que un saludo Marlon 11, gracias por la ayuda mi pana Muchachos, aprovecho este espacio, lo prometido es deuda para todos mis suscriptores de Xbox En la descripción del video voy a dejar el link del canal de un amigo mexicano Que tiene unas intros brutales, es de Xbox Vamos a estar trabajando en compañía para que vayan, lo sigan, lo visiten, se suscriban Y apoyen al parcerito Otra cosa mis panas, voy a estar regalando el antiaéreo Para que puedan modear sus centros de operaciones Pero como requisito por lo menos tengan el búnker y el centro de operaciones Por último en la descripción del video también voy a dejar el grupo del Whatsapp y mi crew Para el que se quiera unir, bienvenido sea mis panas, correcto parceritos Y mis hermosas féminas Habiéndoles explicado esa parte muchachos Como pueden ver al fondo de la pantalla Mi centro de operaciones no tiene nada Tiene el color ore puro creo que es A mano derecha de sus pantallas ven el antiaéreo modeado con las llantas de Fórmula 1 Y con unas pegatinas Vamos a transferir o se va a transferir las llantas solamente Y el color de fondo a la cabina del centro de operaciones No a la parte trasera La transferencia solo se da De las llantas Del color de fondo del antiaéreo A la parte de adelante del centro de operaciones No a toda la Al centro de operaciones o a toda la tractomula Correcto parceritos, listo Habiéndoles explicado eso Nos vamos a donde el mecánico Presionamos flechita a la derecha parceritos Nos vamos donde dice personalizar el centro de operaciones Y en personalizar cabina muchachos Vamos a proceder a irnos a donde está el repintado Después de estar en repintado Nos vamos a ir al color clásico Y le vamos a poner el color grafito Que es el número 3 Esperen y verás que por aquí está muchachos Aquí está parceros Es el ítem número 3 El grafito Lo seleccionamos Se lo compramos Vamos a hacer el mismo procedimiento Para la parte trasera En la parte trasera En el color principal Lo vamos a poner en grafito El color secundario Que son los detalles Los vamos a colocar en grafito Correcto parceritos Importante esa parte Mis panas Aquí está muchachos Esperen que ya nos vamos Para la parte trasera Aquí está Seleccionamos X Grafito Y ahora nos vamos para el color secundario Que es el de los detalles No se les olvide eso Quiero que presten mucha atención Muchachos Porque esto del modelo Es con mucha concentración Para que no vayan a tener errores Listo parceritos Y mis hermosas féminas Después de haber hecho Esa parte Procedemos a irnos A personalizar Nuestro remolque antiaéreo Aquí está Presionamos X Nos vamos para la parte De las armas Y quiero explicarles Algo importante aquí Aquí está Presionamos X Como ven Yo no tengo nada comprado Porque yo no tenía El antiaéreo Pero entonces Los que les aparezca Así como a mí Compran el primer ítem Y el segundo ítem Correcto Después de haber comprado El primer ítem Y el segundo ítem No importa que el tercer ítem Tenga el candado No pasa absolutamente nada Igual nos va a funcionar el truco Ya compré el primer ítem Ahora vamos a proceder A presionar Compramos el segundo ítem Si les aparece candado En el segundo ítem No pasa nada Siguen con el proceso Que igual les va a funcionar En este caso Yo no tengo el candado Yo lo puedo comprar Pero entonces lo compro Presiono 30 veces X Para los de PS4 En el segundo ítem 30 veces Después de las 30 veces Me voy al candado Presiono 30 veces En el candado Ahí va la primera tanda Me devuelvo muchachos Al hacer el segundo ítem Presiono 30 veces X Me devuelvo al candado Otras 30 veces Y ya se hizo la segunda tanda Ese es prácticamente el bugueo Ahí está la magia del truco Correcto parceritos Si a ustedes en el segundo ítem Y en el tercer ítem Les aparece candado No importa Igual 30 veces en un lado 30 veces en el otro Primera tanda 30 veces en un lado 30 veces en el otro Segunda tanda Y listo Después de haber hecho eso Parceritos Procedemos a presionar options Nos vamos A donde dice amigos Y nos vamos a unir A la sesión de un amigo No importa si el amigo Está en sesión Por invitación En sesión pública Si está en sesión Por invitación Les va a Cuando se tiren para la nube Les va a decir Que imposible conectar Con la sesión No pasa absolutamente nada Mis panas Aquí mi parcerito Estaba en sesión pública Un saludo No sabe que me ayudó Pero un saludo Parcero cuando veas el video Esperamos muchachos A que esto nos baje De la nube Aquí le voy a tirar Cámara rápida A esto Como ustedes ya saben Mientras tanto Aprovecho el espacio Para darle las gracias Muchas gracias A cada uno de ustedes Parceros Y mis hermosas féminas Por el apoyo Que estoy teniendo En el canal Muchas 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 gracias Se acuerdan Que al principio Del video Les dije que pusieran Última ubicación Búnker Aquí rápidamente Muchachos Aparecemos en el búnker Nos vamos corriente Corriendo Perdón Y Voila Ya en esta parte Se tuvo que transferir Las llantas Y el color De fondo Del antiaéreo Que es un rojito Vamos a verificar Muchachos A ver si es así Aquí está Aquí está Parceritos Miren Parceritos Miren esa hermosura De llantas Y miren el colorcito De fondo Ese color No está marcado Ese color No está en el juego Parceritos Por si de pronto Alguien tiene dudas Vamos a verificar Vamos a mirarle La marca A las llantas Del antiaéreo Llantas Fucaru Ahora vamos a verificar Si esas mismas llantas Si se nos pasaron Para nuestro centro De operaciones Aquí está Aquí está Parceritos Miren panitas Truco funcionando De maravilla Parceritos Si tuviesen El antiaéreo Las llantas blancas Ya se hubieran Transferido Las llantas blancas Correcto Parceritos Después de que se nos haya Transferido Lo del antiaéreo Al centro de operaciones Nos vamos otra vez Donde el mecánico Como yo estoy haciendo Aquí Pues le damos Presionar flechita A la derecha Para personalizar La cabina Y en blindaje Muchachos Si tenemos el máximo Ponemos no Como yo lo estoy haciendo En pantalla Después de seleccionar El no Volvemos a comprar El blindaje O a seleccionar El blindaje Al máximo Círculo Círculo Y listo El pollo Parceritos Ya ahí Se hizo El auto guardado Y ya ahí Nos quedó El centro De operaciones Modeado Espero les haya gustado El video Parceritos Like favoritos Suscríbanse Si no lo están Nos vemos En el siguiente video Mis panas Adiós Pues parceros